No quiero ir a ese lugar ni por todo el ojo del mundo, ¿eh? ¿Por qué dijiste que sí, Alexis? No sé, no es simpatía. Dijiste que sí. Siempre digo que sí. Y después tengo que ir yo a decir que no. Bueno, intenta cualquier cosa. No es tan fácil. Después la gente dice que soy una hija de puta. No, no, no. No tienen razón. Nada volvió a ser igual desde que armaste ese tremendo río, Mario. ¿Con qué, con Sonia? Sí. Yo no armé ningún río. Yo le dije al marido que ella es la puta. No, no, no. Si el tremendo me creyó, le creyó a ella. Es muy hipócrita. Ay. ¿Qué aporta? Porque viste a ver el mal de todo el mundo. Yo no hablé mal, mi amor. Yo no la juzgo. Yo no juzgo a nadie. Yo no digo nada. Pero, Sonia, es una puta. Y se encontró una piscina. ¡Uf! Veinticinco metros. No, es la verdadera piscina. El otro de todo el mundo. Venga cuando quiera. No, no, no. A mí me gusta narrar. Donde hay olas. ¡Oh! ¡Ay! También tenemos una máquina para hacer olas. ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que es de Neilandia. ¡Vamos! Ay, déjame ver. Gracias. ¿Qué me sobra el día, Mario? ¿Tacaba una piedra? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me sobra la piedra? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por qué hacer que se cima, se losca, un palo, decíme una piedadita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!